Harto de las grandes construcciones, de empresas ineptas y ladronas, de gente que no sabe lo que compra, ha llegado tu hora. Construcciones Rico en Alex te da la solución. Pisos desde 80 hasta 200 metros cuadrados, con amplias terrazas, 2, 3 y 4 habitaciones. Salón y cocina amplios, comunicados por un gran pasillo y amplio cuarto de baño. Con parking exterior, parking infantil y iglesia. Con construcciones Rico en Alex encontrarás las felicidad. ¡Gracias!